Hola buenas Hoy están haciendo una dinámica De que cara a cara Se llama De que le dicen al otro participante Lo que piensan de el O lo que piensan de lo que hace en la casa Gus le dice A Marta Que es un mueble Que ella solo se pasa en la cocina Y que Y que está buscando la manera De que le tomen De que le presten atención Ya que como Ya no tiene pues Ningún problema con Pues con Laura Ni con bueno Entonces pues Ella estaba buscando pues Quien le ayuda a hacer problema con Laura Y ya se dio cuenta Que quien quiera hacer problema Y que quiere estar haciendo Pues polémicas dentro De la casa y se inventa las cosas Se llama Jorge Antonio Y pues Eso es mi parecer De que se inventa O pues Quiere estar en el mismo ciclo Quiere estar En el mismo tema Le dicen a Viles Que es Bueno Que es su apellido Entonces Entonces El que está dirigiendo el juego Es Gus Y él es el que le dice De que Diga lo Lo que él piense Pero sin atacar A sus compañeros Y eso es lo que Gus Pues En indirecta Le dejó ir Y después Y después Luis Tingo Le dice Que pues Atacar a sus compañeros No es parte De bueno De la dinámica Y si quiere jugar Pues que juegue Y si no pues Que no Y si no tiene nada Que opinar Pues que no opinales Y le dice Que pues Él no está a favor De nadie Ni en contra Pero Le gustaba la casa Como antes estaba Sin nadie Que viniera a hacer Conflicto Y bueno Y esto es todo Y esto es todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Y nos miramos En el próximo video ¡Gracias!